La polémica en la que ha estado involucrada Marcela Cubillo Sigal, la exdiputada, exministra y exintegrante de la Primera Convención Constitucional, pudiera llevar a algunos residentes de la Comuna de los Condes a reconsiderar su decisión sobre por quién votar para alcalde en esa comuna para el periodo 2024-2028. Hasta antes de la polémica sobre el sueldo muy por encima de los precios de mercado que recibía Cubillo Sigal como docente en la Universidad de San Sebastián, la candidata independiente, apoyada por casi todos los principales partidos de derecha, aparecía como ampliamente favorita para quedarse con la alcaldía de una de las comunas con más recursos en el país. Pero ahora parecen haber surgido dudas, aunque nadie haya mostrado encuestas públicas que indiquen que la polémica en la que estaba involucrada, ha estado involucrada Cubillos, haya mermado el apoyo a Cubillos Sigal. Los rumores sobre una posible caída en el apoyo a Cubillos Sigal han sido alimentados por evidencia anecdótica. El partido Evolución Política, Evópolis, anunció que dejaba en libertad de acción a sus militantes respecto a por quién votar en las Condes. Evópolis cuenta con casi 17.000 militantes a nivel nacional. Eso lo convierte en el décimo segundo partido más grande del país. Entre los partidos de derecha, Evópolis tiene menos militantes que Renovación Nacional, que tiene 38.703, que la UDI, con 33.214, el Partido Republicano, 21.722 y el Partido Social Cristiano, 17.467. Como no todos los militantes de Evópolis viven en las Condes, el impacto inmediato de esa decisión de dejar en libertad de acción a sus militantes debiera ser menor. Especialmente si consideramos que los militantes siempre han podido votar como deseen, independientemente de lo que diga el partido. Pero lo más singular del anuncio es que Evópolis no llama a votar por candidaturas alternativas a las de Cubillos Sigal. El problema es que el 26 y 27 de octubre los residentes de las Condes deberán escoger entre una de las personas que aspiran a liderar la comuna. Por eso, no basta con decir que dejas de apoyar a Cubillos Sigal. Si ya no te gusta Cubillos Sigal, debes escoger entre las otras cinco alternativas. Por más objeciones que pueda generar Marcela Cubillos Sigal por la polémica de su abultado sueldo o por la forma como respondió a los cuestionamientos, la decisión sobre cómo votar en las Condes o en cualquier otra comuna se toma a partir de la comparación de fortalezas y debilidades de cada candidato. Sugerir que cualquier candidatura alternativa es mejor que Cubillos Sigal equivale a estar de acuerdo con la desafortunada frase y creencia de Gabriel Boric de que cualquier propuesta de Constitución era mejor que la de los cuatro generales, la Constitución de 1980. Los chilenos dejaron meridianamente claro que ellos entienden mejor que el presidente de la República, que siempre se elige entre las opciones disponibles, no sólo respecto a qué tanto te gusta una de las alternativas. Aunque te repugne el comportamiento de Cubillos Sigal si las alternativas te gustan menos, lo más conveniente es votar por la candidata del sueldo de los 17 millones de pesos mensuales. A ojos de muchos observadores imparciales, las opciones sobre la mesa en las Condes pudieran no ser óptimas. El oficialismo presenta a Constanza John Houtzotto, exo convencional constituyente y uno de los rostros más conocidos del Frente Amplio. Militante de la causa izquierdista por refundar Chile y entusiasta defensora de las ideas más irresponsables del Frente Amplio, John Houtz no parece ser una opción atractiva para votantes de derecha y defensores del modelo social de mercado. La opción de la izquierda todavía más radical, el pacto ecologista popular, es Marcela Cubillos Evia. Más allá de los méritos que pudiera tener cubillos Evia, pareciera ser que ese pacto está apostando a la confusión de nombre por parte de los electores. Una especie de trampa para turistas parecida a la de los taxistas piratas que ofrecen servicios de taxi oficial en el aeropuerto. La lista de candidatos que aparentemente tiene más posibilidades la completa Catalina San Martín Cavada, una abogada y exconsejala de Evópolis que, habiendo renunciado a su partido, también se presenta como independiente fuera de pacto. Uno pensaría que Evópolis podría haber llamado a sus militantes y simpatizantes a apoyar a Catalina San Martín. Si Evópolis cree que la polémica descalifica a Cubillos Sigal como candidata y piensa que San Martín Cavada es una mejor opción, el Partido Liberal de derecha debió haber dado el paso decisivo de llamar a votar por ella. Pero si el partido que mejor la conoce no llama a votar por ella, hay buenas razones para dudar de las fortalezas y atributos de San Martín Cavada. Por eso, así como están las cosas, bien pudiera ser que la polémica por su ocultado sueldo y por su altanera e impenitente respuesta, en inglés la palabra anapologetic, captura mejor su actitud, bien pudiera ser que eso no le haga demasiado daño a Cubillos Sigal en su campaña para convertirse en la próxima alcaldesa de las condes. Después de todo, a menos que alguien entre sus rivales convenza al electorado que tiene mejores credenciales, experiencia y capacidad para ejercer bien ese importante cargo, Cubillos Sigal pudiera mantenerse como la mejor opción de una mayoría de electores que votan en las condes. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.